Cagaste Let's go minigun Minigun power Bajad, bajad Alec Alec Se quedó en el coche Antes de nada Código STAVE en la tienda de Fortnite Si compráis cualquier cosa en la tienda, código STAVE La cuestión que vamos a hacer hoy Lo que vamos a hacer hoy es Vamos a ir full minigun Vamos a ir a la zona de la verruga esa Que hay por ahí, vamos a ir 4 Y vamos a parmear 4 miniguns mamadísimas Al menos la mía será mítica Si podemos 4 míticas, tío, a full Esto va a ser un caos, eh, da igual Vamos a ir ahí, gente, vamos a ir ahí Necesitamos un montón de miniguns Y también han quitado las grietas esas, los minijuegos Podemos ir aquí también, si no aparece Venga, vamos a ir primero, vamos a ir primero Ir al paralelo primero, al paralelo Arriba, arriba, no sigáis el morado, no sigáis el morado aquí Pero claro, ahí necesitamos, eh, armas, tío Tendremos que pillar armas aquí, eh Es el culo de América Jejejeje Vale, yo tengo ya un fusil, eh Y cuando que... yo voy a ir yendo Voy a ir yendo para allá Tenemos que ir todos a la vez, gente Que si es un regalo Ay, hay regalos Lánzamelo a la cara Oh ¿Algo guay? Oh, 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 oh ¿Me la das? Oh, shit Eh, bueno, en verdad vamos a usar miniguns Pero... pero va Pero por si las mojas, ¿no? Por si se me acercan mucho a alguien Pero el plan es usar miniguns legendarias, gente Vamos al paralelo, let's go Activa Justo, qué buena Vamos, necesitamos más bosses ¿Dónde están? Vamos No aparecen, tío Si no aparecen los bosses Esto cuesta muchísimo, eh Atrás vuestra, atrás vuestra Cuidado Oh, que me da algo ¡No! ¿Se acabó? Bueno, a ver Tenemos miniguns Pero tampoco... Tenemos gran cosa Tomad Qué mal, ¿no? ¿Cómo se acaba tan pronto? No nos lo hemos pasado, sí Vamos a ir escasitos de balas de pistola Ya verás Vale, pues vamos a... Ahora vamos a la barruga, sí, sí Necesitamos más Yo no tengo para upgradear Lo de la minigun es usarla con otra gente, eh Si vais a matar a un jabalí podéis usar cualquier arma Hay gente aquí dentro, hay gente aquí dentro, eh Gente dentro de la barruga, chat Tío, ¿cómo puede...? Ah, no, solo miniguns, cierto Cierto, cierto Fallan los tiros Y el resto de la gente, tío No creo que estuviese aquí solo el rig Me voy a llevar esto también Vale, ahora mismo solo tengo balas de pistola, eh Para... ¿Dónde están? ¿Están aquí dentro? Let's go Eh, extorsionar Ah, vale, ahí están Venga, a tu casa, listo El otro está ahí enfrente, eh Ahí está, ahí está, ahí está Voy a por él, eh Tiene a Venom Tiene al venenoso Let's go Let's fucking go Let's go Let's fucking go No me lo creo Vale, vamos a revivir Oh, pero ¿Vosotros cómo lleváis la minigun? 15... Oh, la tuya es la escandalia Nice, nice Ay, lástima que él se ha quedado sin minigun, tío Id a revivirlo, voy a pillar yo su minigun Vale, no os preocupéis por mí Que tengo lo de Venom Vale, coged el camión, coged el camión Yo puedo ir, eh Yo puedo sobrevivir ¿Quién es esta persona, tío? ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? ¡Qué buena! Había más, eh Está muertísimo, está muertísimo ¡Está uno de vida! Let's fucking go Revívelo, revívelo Ahora os curo a los dos Madre mía, ¿qué está pasando? Te voy a curadear el arma también Vale, voy a poneros otro jump pad Grande, sí, 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 sí Te revivimos, te revivimos Oh, Dios, es que pega más fuerte ahora No quiero gastar muchos porque esto se oye muchísimo, tío Si podemos salir tranquilamente ¡Están ahí! ¡Estaba yendo por vosotros! ¡A tu puta casa! ¡Holy shit! ¡A correr, a correr! Hay gente ahí, pues... Pues yo diría de ignorar a todo el mundo Y continuar el río hasta abajo, tío Continuar el río hasta abajo O en coche ¡Suy, suy, suy! ¡Suy, suy, suy! Vamos a ignorar a todos, eh Que vamos muy bien ahora No hay que liar a la gente Si hay que ir para allá Podemos subir por aquí mientras No intentéis ir muy... Sí, sí, vamos a jugar con cabeza por aquí Hay que rushearles, tío Porque se están pegando de torre a torre Están ahí, están ahí Los veo, los veo Hay que acercarse a ellos Hay que acercarse a ellos ¿Los han visto? Creo que sí ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡No, tío! ¡Disparad! ¡Como loco! Y me rematan las ratas, tío Mientras les estabais machacando ¡Oh, qué mal! No sé cómo me han visto No sé cómo no he visto yo esos del lado ¡Ehm! Obiraptor Te estoy viendo disparar con algo que no es miniboon, tío Es que ir full miniboons, gente ¿Lo salváis? Igual lo salváis, eh ¡Oh! Let's fucking go Let's fucking go, gente Os quedan dos No se va a morir, tío ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cómo demonios ha muerto? Si lo habíais rescatado ¿Qué habéis hecho? Pues dos para dos, gente Curaos, curaos Curaos, curaos No os pegáis aún Vale, vale, cubre, cubre, cubre Deja que se se cuere, señor Dandy Cúbrele, cúbrele Oh, buenísimo Tenéis jump pad Lo que tenéis es posición, gente Id aquí Ahí tenéis posición Y estáis dentro de zona Y son ellos los que tienen que cruzar el puente, tío Dos metralletas también os digo yo que es meta, eh ¿Qué están? ¿Arriba vuestra? ¿Qué cojones? Buenísima Está tocado Tenéis que disparar a los dos, tío Porque si no El tío se construye mucho Esa es, esa es Se ha ido, se ha ido volando Nada, posicionaros, posicionaros, posicionaros Que os han robado ellos la posición un poco Qué buena, qué buena, gente Os queda un tío Ah, ahí lo tenéis Nada, nada, tenéis la posición Tranquilitos, tranquilitos Con paciencia Con paciencia Mirad a ver el drop A ver si os podéis curar Tendréis que disparar a la vez, recordadlo Yo creo que lo podéis hacer ya A por él Wow No, tío, ha faltado un disparo ahí Cuidado, a ver, Javier tiene poca vida Nada, nada, eso no lo vas a romper, Javier Te quedas sin balas Uf, qué chungo, tío Qué chungo, eh Tendréis que hacer posición y que venga él Oh, para romper las estructuras Vale, va, te lo compro Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahora es el momento de atacar Let's go, buenísima Buenísima Buenísima, chavales Putos bros Putos, putos bosses, tío Solo minibulls, chavales Así me gusta Así me gusta, tío Let's go, let's go, gente Lo tenemos ya dominadísimo en la estrategia Gente, alguien tiene una minigun de sobra por ahí Aunque sea azul o verde Oh, enormes, let's go Ah, no, 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 no No quiero Scar, no quiero Scar Solo miniguns, gente Es lo único que quiero Una minigun Vale, veintidós Me queda uno más Ya con legendaria a mí me sirve Ah, aún no han venido los bosses Por, oh Ah, soy un zombie Qué susto, tío He oído un escapitazo y de pronto pierdo vida, tío Vale, gente, estoy a full yo, eh Cuando queráis Cuando queráis Pingueáis y nos vamos Porque la zona viene en breves ¡Nos vamos! Oh, me esperaba volar más, la verdad Me esperaba más En mi cabeza era más espectacular La verdad Bajad, bajad, bajad Voy a tirar el coche Bajad, 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 bajad Alec Alec Se quedó en el coche Disparad, 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 disparad Tocadísimo Seguir disparándole A tu casa Gente, están aquí ahí conmigo, eh Let's go Let's go Voy a curarme, tío Holy shit Que esté funcionando esto no tiene ningún sentido, eh Pero estoy orgulloso de nosotros, gente Las batallas solo minigun Es como construye, construye Ahora me lo he hecho, ahora me lo he hecho Llego a curar, let's go, muertísimo Ah, qué lástima que se haya llegado a curar, tío Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos A ese le pusheamos, eh Va, hay más gente, hay más gente Están sus amigos ahí El de ahí arriba Joder, tú, qué pesados Son muchos, eh Voy a poner... Vale, tenemos que... Deberíamos subir ahí, eh Voy a poner un jump pad Seguidme Tenemos que ir todos, tenemos que ir todos, gente Está tocado, se está en blanco, tío Buenísima Eh, he oído un escopetazo, Alex No sé de qué crees que... Ah, claro, tú no tienes armas, tío A ver, me lo he dicho Toma, toma, toma Tocao, tocao Tocao No Está muerto, let's go Balas, please Vale, estamos a full Estos están a full, tío Voy a matarlo para que no sepan lo que estamos haciendo Me quedo con tu venoso Venoso y carnoso Soy muy... Está totalísimo, Alex ¡Atácame! No me quedo sin balas ¡No tengo balas! Maldita sea, tío No tengo... Necesito balas de pistola, eh Muy urgente, tío Necesito balas de pistola Muy urgente, tío Porque estoy usando la escopeta Como si fuera noob Fogata, mira, fogata, fogata ¡Oh! Gracias, carnoso Gente, gente Creo que hemos ganado De nuevo Solo minigas Vamos a por este que está solo No sé que no sean bots Si no es la alien Voy para allá ¿Os lo hacéis? ¡Let's go! ¡Registra, registra! Ahí está, ahí está Míralo Ni siquiera está viniendo aquí, tío ¿Qué hace aquí escondido? ¿Qué hace aquí escondido? No lo sé, gente No lo sé, gente Yo solo sé que hemos ganado de nuevo Con la estrategia de las miniguns Let's go Minigun Best weapon ever, gente Gracias al carnoso El carnoso viene muy bien Eso de saltar más Cuando solo estás jugando con una minigun Está muy, muy bien Tengo balas ya, tío ¡Qué mierda! Me voy a aguantar el golpeo ¡Oh! Minigun azul Mereció la pena Mereció la pena Tengo una minigun verde aquí Si alguien la quiere Pero no os recomiendo subirla de nivel aún ¡Oh! Me ha dado otra vez Bueno, ¿qué pasa aquí, tío? ¡Wow! Me petó Tío, cómo me ha dado ese tigre en el aire ¡Ajá! Esto necesitaba justo Esto necesitaba justo ¡Ey, Angros! Estos son los bosses de esta zona Y ya están medio muertos Me falta para hacerla Al menos legendaria, tío Mítica Asumo que no la vamos a pillar Pero legendaria Sí que la quiero Me faltan unas pocas, eh Un segundo Vale, ya puedo Yo ya puedo, gente Una escopetilla ¿Me vendría bien? Sí La verdad es que sí Pero bueno Estamos en zona número, creo Nos quedamos aquí Y farmeamos la mítica, tío Vamos a farmear míticas, gente Vale, más puntitos ¿Cuántos llevo? ¡Diez! Va, que va, yo no llego ni de coña, eh Eh, yo me despido de la mítica, eh No me da, no me da Para pillarme la mítica Que estoy grabando ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Vale, va, va Gracias por las piezas, tío Mítica Miticarda, chavales Vale, Zeppelino ya la tiene la mítica Faltáis vosotros, gente Suéltales todos Suéltalos todos Todos para ellos ¡Oh, ya la tienes! Let's go Tomás Pro, coge los que faltan ahí Y si... ¡Oh! ¡Cuatro míticas! Ahí ya la tiene legendaria ¡Veinte! Me faltan cinco, tío ¡Mentira! ¡Ya están, ya están, ya están! Vale, vámonos, gente No tengo escopeta Pero tengo minigun mítica y legendaria Vámonos Vámonos, let's go A zona A zona, gente Let's go A Tomás Pro lo han ignorado completamente Uy, qué fuerte, ¿no? Han ignorado la verruga Tiene que haber gente aquí cerca, ¿eh? ¿Y delante, tal vez? ¡Sí, sí, están ahí! No puedo dispararle, tío, desde lejos ¡No le disparéis de lejos! ¡No le disparéis de lejos! ¡Se ha quedado en blanco, se ha quedado en blanco! ¡Disparadle sin parar! Let's go Ah, lo siento, amigos, tío El compi está ahí abajo, ¿eh? Está en blanco ahora también Recordad que la prioridad es usar las miniguns, gente Let's go en el aire Tiene los fuegos artificiales Oh, tiene a Venom Tiene al Venoso, gente Me lo llevo Que alguien se lleve eso, por favor Que eso es buenísimo ahora para las miniguns Eso es buenísimo Madre de dios, el lutardo El lutardo que tenemos, tío Madre de dios, el lutardo El lutardo, tío Vale ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde vamos? ¿Queda solo un squad entero? ¡Ah, no, no! Quedan tres, cuatro personas, tres squads WTF Gente Puede The Dream, eh The Dream Tres partidas con esto, increíble, tío Dios, el surprise motherfucker que se han llevado, eh Ha sido espectacular Vamos para atrás, vamos para atrás Olvídate, olvídate que nos hacen sandwich Atrás, atrás, atrás ¿Dónde te han disparado eso, Tomás Pro? ¿Arriba? Olvídate, olvídate Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Están aquí, aquí hay dos Este es el equipo que no nos puede pillar por la espalda, gente Waaa Ja 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 No puede, no puede, no puede Let's go A la próxima aprendéis a disparar por la espalda, desgraciado Yo tengo que estar, Tomás Pro, toma Let's go Let's go Nos hemos pasado la partida entera en la, en la verruga esa, tío Salimos, venga, los que quedaban, let's go A casita todos, gente Holy shit, holy shit Brutal